Y desafortunadamente, pues sigue la violencia. El día de ayer, mire, estábamos esperando o confirmando a través de medios oficiales de la Fiscalía, no hay todavía información oficial, así es que le compartimos esto que pudimos ver en redes sociales de que una mujer habría sido asesinada allá en Tlaltizapán, de acuerdo con esta versión que está circulando en redes. Le reitero, se trata de una mujer que fue asesinada la tarde de ayer lunes en un domicilio ubicado en la calle Aquiles-Serdán, esquina avenida Morelos del centro de Tlaltizapán. Según estas versiones que están circulando, la identifican con el nombre de Margarita. Señalan que hombres armados habrían llegado en motocicleta al domicilio para asesinarla. La mujer se encontraba con sus hijos, caray, y ahí mismo era una papelería, me están diciendo que era una papelería, y ahí la habrían ultimado en el propio domicilio. Y aunque fue llevada al hospital, lamentablemente falleció de los agresores, por supuesto no se sabe nada, nada, e insisto, esta es una versión no oficial que hemos recuperado de las redes. Esperaremos que la Fiscalía informe con puntualidad de esta situación tan lamentable, Tlaltizapán otra vez en una situación de este tipo, y sigue pues la violencia.